Jory Alfredo Vargas a mi izquierda ¿Cómo va señor? Bien, gracias Gabriel Inés Abaraí Hola amigos de Carroyá ¿Y los hijos? Laura Hola Felipe Hola Y Sofía Hola Quiero preguntarle, escogieron esta espectacular camioneta, ¿por qué motivos? No, no estamos de acuerdo ¿No? Porque yo la quería blanca, pero Inés María ganó con la platea No, la escogimos por, nos pareció espectacular, la vimos en unas revistas que llegaron Y si necesitamos con familia grande, un carro, un carro grande pero no grandísimo Es que hay unas cosas gigantescas que tampoco para Bogotá son muy convenientes Creo que la PazFall ya tiene el tamaño ideal, que tiene la tercera silla Le caben las maletas atrás, no es la cosa gigantesca que uno no tiene donde parquear Y bueno, tiene todas las comodidades y los avances tecnológicos de juguetes que a uno le gustan Los carros lo máximo Cosa fundamental, buen aire atrás para los que van atrás Buena visibilidad También Y comodísimo Eso es lo que nos parece Bueno, Inés María, ¿dónde va a ser el estreno de la camioneta? Ahorita nos vamos en ella Y yo no sé en qué momento lleguemos a la casa porque tenemos planes como de pasear Aprovecharla Estoy convencido de que nos vayamos a la costa en carro, Bernardo Qué delicia, ¿no? Bueno, nos la llevaremos para Santa Marra A Santa Marra que siempre vamos ¿Y cómo van a rotar este carro? ¿Pico y placa? A ver, Gabriel, ¿usted qué cree? Que me la van a apretar los domingos ¿Qué va a pasar? Pero Jorge Alfredo sigue teniendo su Renault 18 Renault 18 Brake que era de mi papá, modelo 83 y cuando vino mi papá hace 8 años Y yo me quiero cargar, no, esa no tiene valor material ni nada, ni por supuesto, no tiene ninguna tecnología de esto Pero ya va a tener pico y placa 15 años Pero la tengo y a Chalipos a veces se han vuelto en ella y todo Es muy linda y la tengo, es más por el cariño que le tiene mi papá y la han cuidado tanto que yo la tengo, es por eso Gracias por ver el video